Ana, si quieres ayudarme, por favor. Vete. Espero por tu bien que no tengas que arrepentirte. ¿Quieres? ¿Quién es? Por eso yo te quiero, y por eso no me dejes. Adiós. Tranquilo. Tranquilo. Yo también te quiero. ¿Es eso lo que quieres? Mírame. ¿Es eso lo que quieres de verdad? ¿Qué? Salir por esa puerta y que todo haya terminado entre nosotras. No nos volvamos a ver. ¿Y después? ¿Quién sabe lo que pasará después? ¿Pero quién te ha dicho que voy a volver? Volverás. Teresa no se puede luchar contra el amor. Y yo te amo. Te amo desde el primer día que te conocí. Soy Teresa. Ana. Encantada. Es que tú para mí eres el amor de mi vida. Y siempre lo sigo. Eres lo mejor porque la has sentido a mi vida. Será de nuestro amor. Tal vez lo sigo. Te amo. Suelo. I am this boy, I'm lost without you, my love And it hurts barely, tú eres para mí Yo quiero que seas mi corazón, tú eres mi vida And it hurts barely Gracias por ver el video